¿Dónde está África? Venga América, ¿dónde está Europa? ¿Dónde está África? Venga América, ¿Dónde está África? Venga América, Europa, África África, ¿Dónde está África? Venga América, Europa y África África, ¿Dónde está África? Venga América, Europa y África Venga América, Europa y África Venga América, Europa y África Venga América, África, África Venga América, África, África, África ¿Y Asia? ¿Oye Asia? Venga, ¿dónde están los tenesianos de Brasil? Bien Brasil, tenesianos de Uruguay, tenesianos de Paraguay, tenesianos de Chile. Tenesianos de Colombia, tenesianos de Ecuador, tenesianos de Bolivia, tenesianos de Venezuela, tenesianos de Nicaragua, tenesianos de Costa Rica, tenesianos de Cuba, tenesianos de México, tenesianos de Estados Unidos, tenesianos de Argentina, tenesianos de América, tenesianos de Angola, tenesianos de Costa de Martín, tenesianos de Burkina Faso, tenesianos de África, tenesianos de Italia, tenesianos de Portugal, tenesianos de España, tenesianos de Europa, ¿dónde está la familiaателиciaria de Oso? ¡Vamos!